¡Que bien por eso! ¡Parecen niños! A mí me da un helado de fresa. A mí me da un helado de vainilla. ¡Oye, conche tu madre! ¿Pero por qué te gusta la vainilla? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¡Que te la voy a ver! 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 ¿Por qué no les gusta el chocolate? ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el pito!